0-4 Va tocando la pelota nacional en el fondo, va transitando el esférico por parte de los pies de Fátima Barone Sigue con la pelota Fátima, Fátima a la cruza Barón que aparece en Esperanza Pizarro Y va la Esperanza de Tricolor, jugaron al medio y la pide Yamil Abadel cierra con todo Rolfo Y el esférico sigue siendo ahora de peor en la mitad del campo Otra vez la manda a correr ahora en ofensiva Lourdes Viana La consigue el número 10 y va, sigue con la pelota Viana Va para aquí, no puede estar el primer remate al arco ¡Cooooooool! 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 De Peñarol apareció Belén Aquino Mano a mano con la arquera de file contra un palo con caridad Para de esta manera encontrar el primer tanto del partido Decíamos que la buscaban en velocidad Que la buscaban en proyección que aparecía Peñarol con esa claridad en el ataque Gracias a la velocidad Y ahora también a la definición de Belén Aquino Para que a los 16 minutos Gane Peñarol 1 a 0 el clásico del fútbol femenino frente nacional Por lo menos en esta ocasión no fue un pelotazo buscando a Belén Aquino Sino que fue una pelota donde controla la número 10 Lourdes Viana Y que ve que en esa última línea quedaba el hueco para meter la pelota filtrada Para que Belén Aquino sí, con velocidad Viniendo desde atrás pueda controlar Y cuando quedó mano a mano con Agustina Sánchez De pierna a derecha termina poniendo la pelota Razo contra el palo izquierdo de la arquera tricolor Y dice que en 16 minutos Peñarol gana 1 a 0 el clásico Sport 890 más Mucho más Acaban jugando en corto Van a meter el centro al área Al corazón va esa pelota Gol Gol Amargame y subió De nacionales jugadas en corto Y metieron el centro al área Para que aparezca la esperanza La esperanza del equipo tricolor Esperanza Pizarro para conectar Y mandarlo a guardar de esta manera Prácticamente en el cierre del primer tiempo Nacional lo buscaba Nacional golpeaba la puerta Nacional insistía Y perdonen Pero Nacional lo merecía a esta altura El centro al área Para que Esperanza Enciende la ilusión de Nacional Encuentra la igualdad En el minuto 46 Nacional 1 Peñarol 1 Esperanza Esperanza tricolor Esperanza Pizarro Merecían las tricolores Qué bien que juega también esta número 8 Carol Bermúdez Que primero es la que con la receta Por lo menos en este partido Peñarol Tira una pelota larga Donde Nacional termina consiguiendo un córner Que lo hace rápido Que otra vez terminan los pies de la número 8 Y cuando mete la pelota al área De derecha se cambió para izquierda Apareció la número 10 Esperanza Pizarro Que logra conectar antes que la defensa carbonera Y de esa forma Vencer a Katia Gómez Y sobre el final del primer tiempo El tricolor encuentra el empate Es 1 a 1 ante Peñarol Sport 890 más Mucho más Va a pegar a la pelota Katia Gómez Estamos llegando al minuto 41 Balón Que va a subir el cielo Y caerá a la mitad del campo de juego Para salir por parte de Peñarol del fondo Balón que recibe la control Lourdes Viana Sigue con la pelota Viana Viana Descarga su costado Rebota Va presionando Arámbulo La consigue nuevamente Nacional Falta Hay falta Tiro libre El árbitro dice que no Se va perdiendo afuera El partido está caliente Finalmente cobró la inflexión Para adentro Aparece para dominar Luciana Gómez Tocó Y atención Que la roba Peñarol Y se viene Aquino Aquino para ganarlo Venera Aquino para ganarlo Venera Aquino para ganarlo Amagos Capor Rebata el arco ¡Gol! 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 De Peñarol Venera Aquino A robar la pelota Por parte Del mediocampo Del equipo carbonero Y a mandar A correr a Belén A la gran velocista A la gran figura De este Peñarol Que quedó mano a mano Con Agustina Sánchez Que con calidad Se escapó de la golera Para definir La pelota Contra el palo Y como más le gusta Al hincha En cualquier deporte Prácticamente En el final Peñarol Lo gana Dos a uno De la mano De Belén Aquino La figura Y pico Del partido Para que Peñarol Aplauda Para que Peñarol Grite En este primer Clásico En este primer Clásico De la temporada Dos mil veintiuno Estar ganando Dos a uno Aquino El gol No importa La rama deportiva Siempre ganar Un clásico Sobre el final Es importante Y lo está haciendo Peñarol Dos a uno Con gol De Belén Aquino Mire la curiosidad De la jugada Una pelota A favor Del equipo Tricolor Que intenta sacar Rápido Y la número Once Luciana Gómez Ve que pica Otra vez Esperanza Pizarro Y cuando quiere Tirar esa pelota Larga La que aparece Para barrer Y cortar Esaya Larrea Y la que estaba Más despierta Que el fondo De Nacional Fue Belén Aquino Que otra vez En velocidad Le gana Al fondo Tricolor Que mano a mano Con Agustina Sánchez La termina Eludiendo Sacándose de arriba A la arquera Y termina definiendo De buena forma Con el arco Totalmente libre Y esto dice Que Peñarol Se pone Dos a uno Arriba En el clásico Esporte Ocho en venta Más Mucho más Va a venir el centro Para Nacional Se defiende Todo Peñarol Por arriba Nacional Va En búsqueda De lo que puede ser Un nuevo tanto En el encuentro Para marcar la igualdad Gana dos a uno Peñarol Sube prácticamente Todo el equipo Tricolor Queda Simplemente Agustina Sánchez Es el suarco No sube a convenciar Va a venir el centro Por parte de Nacional Que reitero Va por la igualdad En la hora Meten el balón Al área El cabezazo Gol 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 De Nacional Esperanza Pizarro Apareció Para convenciar Porque la esperanza Lo último Que se pierde Y Nacional Lo encuentra Por arriba Insistía Con nueve jugadores Porque Se había expulsado Hace rato Luciana Porque había quedado Con otra jugadora Menos En base a la lesión Prometieron el centro Con la ilusión Y con la esperanza De que Nacional Al menos se llevara La unidad Si el gol Si el gol de Peñarón En la hora Pesaba Pesa también Este tanto Este tanto Lo festeja Nacional Como victoria Porque otra vez En la hora Cae un gol Porque es un clásico Porque se juega Siempre con estos colores De un lado Y del otro De alma y vida Nacional Encuentra la igualdad De la hora Nacional 2 Peñarón 2 Electrizante El final aquí En la tierra De los Teros Perota Al corazón Del área De Carol Bermúdez Que les dije Le pega muy bien La número 8 Y la que aparece En el primer palo Como apareció En toda la tarde En todo el mediodía En el equipo tricolor Es la número 10 Que salta Más alta Que la defensa Que termina peinando Esperanza Pizarro Para cambiar La trayectoria De balón Que se coloca Sobre el palo izquierdo De Katia Gómez Que por reflejo Intenta tapar Esa pelota Pero en el final Del encuentro Nacional Empata el partido Frente al Peñarón 2 a 2 Sport 890 Más Mucho más